Con el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial del Estado se pone al día y a la vanguardia con renovadas capacidades administrativas, que sin duda facilitarán una mejor impartición de justicia, afirmó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Señaló que con un poder judicial fortalecido, con un poder legislativo democrático y con un poder ejecutivo firme, Campeche apunta a lo más alto de sus aspiraciones de justicia, representatividad y desarrollo. El establecimiento e inicio de funciones del Consejo de la Judicatura es un acto sumamente importante e histórico para nuestro Estado. La más importante es que a partir de ahora tendremos un poder judicial más moderno, más fortalecido, más capaz de brindar justicia pronta y expedita a todos los ciudadanos. El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas atestiguó la instalación del consejo que corrió a cargo de su presidente y titular del Poder Judicial, Carlos Felipe Ortega Rubio, quien estará acompañado por los consejeros y consejeras, Carlos Enrique Avilés Tun, Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz, María de Guadalupe Pacheco Pérez y Miguel Ángel Chuc López. El Consejo de la Judicatura es un órgano con independencia técnica, de gestión y capacidad para emitir resoluciones de acuerdos generales que velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este. Previo a la instalación del Consejo, Moreno Cárdenas, acompañado también por el titular del Poder Legislativo, Ramón Méndez Lanz, se tomó la foto oficial con los integrantes de la Judicatura, a quienes les comentó que con estas acciones se garantiza que Campeche siga siendo un actor permanente y activo en la modernización del nuevo sistema de justicia. Con imágenes de Omar Barrera y Manuel Uc para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.